Estamos aquí, el invitado, ustedes saben que los percances, y como tú estás muy activo, Neto, tú sabes, otro invitado de oro, el señor Jerry Smith, de una vez, Jerry, contigo, de una vez. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Yo me siento bien, Neto. Hermano, me un placer. Trajo la gora para cruciarte, tú sabes. No, no, Néstor, no. Nosotros siempre predicamos que el joven debe involucrarse en la política. No importa en qué espacio. Lo único malo que es la gora es prestar. Le tienen una envidia a la gora de Siquio. Es bueno que el joven se involucre en política. Es la única forma de poder aportar a nuestra sociedad. No importa en qué organización ahora, siempre teniendo presente la honestidad y la decencia. Siempre. Vamos al Estado y vamos al Estado a servir a la gente. Dejando atrás las acciones particulares y tomando las acciones de la colectividad, que es lo que realmente importa. ¡Ey, bien, Yehuri! ¡Ehuri! ¿Tú ves el panorama diferente luego de la suspensión? Claro, claro que sí. Está más caldeado. ¿Tú lo ves mejor? ¿Tú crees que favorece más? Claro, claro que sí. A nosotros, los candidatos honestos, los candidatos de la oposición, los candidatos que queremos ir al Estado, que queremos ir a una institución a servirle al pueblo, para nosotros las cosas han mejorado. Primero, porque se ha creado una cierta patija en contra de lo establecido, es decir, en contra del partido oficialista y de lo que ellos representan, de lo que sus candidatos representan. Segundo, porque hemos tenido mayor espacio y mayor tiempo de enseñarle a la gente nuestras propuestas. Y la gente ha calado y ha dicho, ya no queremos que nos extrujen, no queremos más que nos extrujen en la cara el dinero que ellos le han robado al pueblo. Y es lo que está sucediendo ahora. ¿Qué ventajas tú crees que va a haber en estas elecciones para ustedes? Bueno, ventajas, tú sabes que ventajas reales frente al oficialismo no te podemos mencionar, porque tú sabes que estamos combatiendo a una organización política que lo ha permeado todo. Te pregunto, porque en estas elecciones tengo entendido que hay más control, hay muchas cosas que se dieron por el consenso, o sea, que hay cosas que supuestamente no hubieran pasado en otras elecciones, van a estar más controladas. No, mira, mira, déjame explicarte algo. Se hizo el esfuerzo, la sociedad civil se manifestó, pero como te dije anteriormente, nosotros estamos frente a un partido político que lo ha permeado todo. Y vamos a ponerte un ejemplo claro que se está dando ahora. El CES, que es donde se están dando las conversaciones, aprobó dos personas, o sea, dos fiscales para que fueran en una tena para que fueran fiscales electorales. Ya el poder, el Estado, permió eso y introdujo dos personas más, dos fiscales más. O sea, ya rompió con lo establecido. Es decir, que nosotros tenemos que estar en la calle, tenemos que hacer presencia en las urnas, tenemos que ir temprano a votar, porque estamos frente a una organización política que no tiene miramiento para hacer una acción malvada en contra de los que lo adversan. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Departamento de Estado norteamericano. Sí, sí, eso lo dice. Eso lo dice en la práctica de ellos. Pero no venimos a hablar, eso es parte de lo que venimos a hablar, pero también venimos a hablar de nuestra propuesta. Vamos a hablar, como hay poco tiempo, tu propuesta principal. Bueno, mi propuesta, es que todas mis propuestas son principales. Ok. O sea, nosotros... Dame una, Jeffrey, porque tú me quedas afuera. No, no. No pones gorritos, pues. No, no. Néstor Flor, es mi amigo. Eso va a copiarlo. Es mi amigo. Mira, nosotros tenemos seis propuestas puntuales, y todas van alrededor, o gravitan alrededor de los jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué alrededor de los jóvenes? Porque creemos que la juventud obligatoriamente debe empoderarse, y no solo estar manifestándose, tiene que manifestarse, porque yo en algún momento lo hice, sino que obligatoriamente debe ir a los puestos de toma de decisiones para desde ahí tomar las decisiones que el Estado necesita. ¿Verdad? Entonces, dentro de mis grandes propuestas, dentro de mis seis propuestas en el Consejo de Regidores, podemos mencionar propiciar mayores oportunidades para la juventud, como lo establece la ley. La ley establece un sinnúmero de prerrogativas a los ayuntamientos para darle acceso a los jóvenes. Desarrollo y aumentar el presupuesto ligado a actividades juveniles. Es lamentable que nuestra ley, la ley que rige los ayuntamientos, no tiene un presupuesto y no habla de apoyo a la juventud, sino a cuestiones sociales. Señores, vamos a hablar de apoyo directo a los jóvenes. Esos jóvenes que están siendo muertos en las esquinas por la ráfaga del tiempo, que no tienen oportunidades, a esos jóvenes que nosotros debemos ir. Es por ello que nosotros, como Jerry Smith primero, no criticamos esa música urbana que muchos critican. Es un error criticarla. ¿Por qué? Porque esos jóvenes, lo que expresan en sus letras es la realidad social que ellos están viviendo, una realidad social que el Estado le ha permitido por la falta de oportunidades que no la genera. Nuestro país no genera las oportunidades. Usted va a hablar de lo que canta Dembo. Claro, de los ritmos, exacto, de los ritmos urbanos. Porque esos jóvenes viven una realidad social que el político desconoce. ¿Sabes por qué el político desconoce esa realidad social? Porque el político no está atento a esos muchachos de esos sectores. Jerry, terminó el tiempo. Tú sabes que llegaste un poquito tarde. Pero nada, las personas, ¿cómo votar por Jerry a finalizar para irnos? Así es, bueno, todas las personas tienen que levantarse temprano. Nosotros estamos en la casilla número 5, el regidor número 10. Si le pueden enfocar ahí, Génesis. Ahí está. El regidor número 5, ahí está, exacto. En la casilla número 5, el regidor número 10. Nosotros vamos, estamos bien temprano. La juventud tiene que darse cita, ¿verdad? Claro, los jóvenes, los jóvenes tenemos que adueñarnos de las urnas. Es hora de votar con ilusión. Vamos, vota casilla 5, el regidor número 10. Gracias, Jerry. Señores, nos vemos mañana. Ya ustedes saben. Bye. Bye, bye. Bye.